El turismo es una oportunidad para Montecasero. Yo creo que la fortaleza de nuestra ciudad está en realidad en la producción. Pero en el turismo tenemos condiciones naturales. Tenemos la triple frontera más austral del planeta, tenemos un río maravilloso, tenemos más de 50 años de nuestros artesanos trabajando en el carnaval más imponente de la región. Pero si nosotros a esto le agregamos valor con obras como esta, diseñando mejor nuestra ciudad, trabajando sobre la costalera, sobre el centro de la ciudad, y el empresariado local aporta con más plazas hoteleras, con más restaurantes, con más servicios para brindar al viajero, seguramente encontraremos en el turismo esa oportunidad que hace tanto tiempo estamos buscando y todavía no la encontramos plenamente. Para continuar el camino, elegimos seguir haciendo.